Bueno, buenas tardes, buenas noches casi a todos. Gracias a Sonia por su presentación. Estoy contento y un tanto preocupado por estar aquí. Contento porque Lisboa es una de mis ciudades preferidas, si no la preferida. También porque Pessoa es un escritor, una literatura por la que siento devoción desde siempre como lector. Y preocupado porque este asunto de Pessoa-Lisboa es lo que los escolásticos llamaban vexata cuaestio. Es un asunto demasiado manido, demasiado tratado, que plantea unas dificultades de tratamiento crítico, digamos, considerables, al menos para alguien que, como yo, se dedica a la teoría literaria y a la literatura comparada. Como quizá han visto todos, el título de mi charla es Fernando Pessoa en la ciudad de nadie o Fernando Pessoa na cidade de Ninguem, por decirlo en portugués así, de andar por casa. Bien, yo voy a intentar hacer una especie de ejercicio, no sé si llamarlo de comparación o de cotejo entre el universo, ciertos aspectos o ciertos segmentos del universo fingido y real de Fernando Pessoa y lo que podríamos llamar esa ciudad icono o esa ciudad texto que sería Lisboa. Para ello hay que, inicialmente, creo oportuno construir de forma muy elemental una idea de ciudad que no se reduzca a lo que hace, y por cierto muy bien, pues el catálogo, ¿verdad?, de la exposición y la exposición misma, que es una ciudad referenciable, aunque no solo referenciable desde un punto de vista casi, se podría decir, significativo, el callejero de Pessoa en Lisboa, por ejemplo, las calles donde vivió, por las que transitaba, que frecuentaba, etc. Eso está hecho, yo creo, con, además, una perspectiva artística o poética muy apreciable en la exposición y en el catálogo. Pero a mí eso me interesa menos, es decir, me interesa menos la ciudad referenciable o real, ¿verdad?, en la que, pues, se ubica gran parte de la vida, de la existencia personal y literaria de Pessoa. Por eso les decía que conviene o convendría construir una idea de ciudad que fuera más icónico-poética, por así decir, ¿no?, es decir, la ciudad imaginaria y la ciudad textual. En este sentido, yo creo que Lisboa es un espacio que se presta especialmente a esta construcción imaginaria o casi se podría decir mitográfica, ¿no? Hay un texto de Freud muy conocido, El malestar en la cultura, en cuyas primeras páginas Freud establece una especie de analogía entre la reconstrucción de los distintos estratos de tiempo, ¿no?, estratos arqueológicos que se pueden descubrir o explorar en una ciudad, y la ciudad por excelencia para esto, la ciudad arqueológica por excelencia es Roma, ¿no?, y la psique, ¿no?, entonces dice que, bueno, pues que en Roma hay naturalmente la superposición de muchos estratos de tiempo, muchos estratos de tiempo, que mantienen entre sí una relación, digamos que secuencial, una relación también ruinosa y una relación que podríamos llamar vestigial, de vestigio, ¿no? Enseguida Freud se apresura a decir que, claro, la representación topográfica de esos estratos, que necesariamente tiene que darse por una especie de, en el espacio de juxtaposición, no es la que conviene a la tópica de la psique, ¿no?, donde dice Freud ninguna formación que haya tenido lugar y que haya dejado una huella mnémica se destruye. Se puede olvidar, pero está siempre disponible y de pronto irrumpe o retorna cuando menos uno se lo espera o se lo piensa, ¿no? Bien, les cuento esto porque en ese imaginario de Lisboa yo creo que es importante tener en cuenta algo así como como la autopsicografía de la ciudad, por mencionar el título de un famoso poema de Pessoa que comienza con el también famosísimo verso o poeta o poeta un fingidor, ¿no? El poeta es un fingidor. Es decir, Lisboa como espacio psíquico, podríamos decir, ¿no? Porque si se puede afirmar que una ciudad es siempre imaginaria y en cierto modo utópica, que solo alcanza realidad física, solo deviene topografía real tras haber sido presentida, soñada, pensada, fingida por quienes la han ido construyendo, reconstruyendo y habitando a lo largo del tiempo, esto se puede decir de manera con especial o con mayor razón de una ciudad como Lisboa, ¿no? Sabemos que cada ciudad tiene su atmósfera, una especie de temple o tono emocional. Los alemanes emplean un término que es Stimmung, ¿verdad? Que es algo así como tonalidad anímica para expresar esa especie de concordancia o de acorde entre el temperamento o el tono emocional de una persona, de un individuo y la atmósfera exterior en la que se encuentra, ¿no? Esto yo creo que podría ser especialmente productivo para, digamos, que trazar imágenes anímicas o psíquicas de un espacio en la medida en que esto que los alemanes llaman tonalidad, ¿verdad? Stimmung, atmósfera, presupone una especie de trasvase entre la interioridad subjetiva y el espacio físico, simbólico, real, en el que el individuo y, por tanto, esa interioridad subjetiva se halla, ¿no? Bien, Lisboa es en Fernando Pessoa al mismo tiempo un universo y un idioma anímicos, ¿no? Yo creo que sobre todo es esto, y esto es a lo que me voy a aproximar proponiéndoles primero un acercamiento a ciertos, a determinados pasajes, ¿verdad?, de la obra literaria de Pessoa para luego pasar a exponer una especie de tópica fundamental de esto que podríamos llamar la ciudad palimpsesto, Lisboa como ciudad palimpsesto, ¿no? Palimpsesto es un término técnico en codicología, pero también en arqueología que designa la superposición de escrituras en un pergamino, en un códice, ¿no? Cómo se borra una escritura para inscribir otra, ¿no? Entonces, Lisboa es, desde esta perspectiva de construcción imaginario-textual, una especie de ciudad palimpsesto, ¿no? Palimpsesto, con superposición de escrituras y de imágenes. En la segunda parte, como les digo de mi charla, intentaremos establecer algunos de los sedimentos fundamentales o de los estratos que constituyen ese palimpsesto, esa ciudad palimpsesto, ¿no? Bien, las obras, sobre todo, o los pasajes a los que voy a hacer referencia muy pronto, pertenecen sobre todo al libro del desasosiego y también algunos de los textos de los grandes poemas de Álvaro de Campos, ¿no? Como sabemos, es uno de los heterónimos esenciales de Fernando Pessoa, junto con Vicente Guedes y Bernardo Suárez, que son los autores heteronímicos del libro del desasosiego, una obra maestra de la literatura europea del siglo XX y uno de los textos, desde luego, más singulares de Pessoa. Quiero dejar, desde el principio, pues, por lo menos señalado que desasosiego, que es una palabra que, naturalmente, compartimos, ¿no?, portugueses y castellano hablantes o hispanohablantes, quiere decir, literalmente, falta de quietud y de asentamiento. Algo que tiene que ver, en el fondo, tiene que ver con sentarse, esa raíz de sosiego. Con la misma raíz de sentarse y asentarse. Y esto, tratándose de construcción, sea arquitectónica, sea urbanística o sea imaginaria, puede tener algunas consecuencias, como tendremos seguramente ocasión de ver más adelante, ¿no? Es desasosiego, desasosiego en portugués también, falta de asentamiento, intranquilidad y agitación espirituales. Pero, bueno, por dar ya alguna pista, tiene que ver con una especie de seísmo o de sismo interior, ¿no?, que en lugar de ser repentino y muy pasajero, se convierte en una especie de estado permanente de la psique, como tal vez sucedía en el caso de Pessoa, ¿no?, Pessoa como una psique, diríamos, terremótica o terramótica, ¿no? Bien, recordemos que una de las primeras noticias que tenemos de la escritura del libro del desasosiego data de 1913, cuando Pessoa publica en un número de la revista Agia, órgano de expresión del saudosismo capitaneado por Teixeira de Pascuaix, un fragmento titulado Na floresta do allleamento, en la floresta de la enajenación. Esta es, por así decir, hasta donde se sabe, pues, la célula germinal del libro del desasosiego, ¿no?, en una época temprana de la producción literaria de Pessoa, pero decisiva, porque entre 1914 y 1916 surgen los grandes heterónimos poéticos y también algunas de las grandes odas llamadas sensacionistas futuristas de Pessoa, ¿verdad? Vamos a ver cómo, ya en este fragmento, que pues casi sirve para hacer algo parecido a una biopsia del libro del desasosiego, ¿no?, un análisis de este fragmento muy, por así decir, no prematuramente, pero bueno, muy precursoramente publicado por Pessoa de la obra que estaría escribiendo luego prácticamente durante toda su vida, ¿no?, de forma fragmentaria. En algunos de los pasajes de este texto nos encontramos con la atmósfera de un paisaje lisboeta, un paisaje interior que Pessoa describe con estos tonos. Un viento de sombras sopla cenizas de propósitos muertos sobre lo que yo soy de despierto. Cae de un firmamento desconocido un relente tibio de tedio. Una gran angustia inerte me manosea el alma por dentro e, incierta, me agita como la brisa los perfiles de las copas. En la alcoba mórbida y tibia, la alborada de ahí afuera es apenas un hálito de penumbra. De vez en cuando, por la floresta donde desde lejos me veo y siento, un viento lento barre un humo, y ese humo es la visión nítida y oscura de la alcoba en la que soy actual, de esos vagos muebles y reposteros y de su tibieza de nocturno. Después, este viento pasa y torna a ser todo, sólo él, el paisaje de ese otro mundo. Más adelante, leemos, Éramos impersonales, huecos de nosotros, otra cosa cualquiera. Éramos aquel paisaje esfumado en conciencia de sí mismo. Y así como él era dos, de realidad que era, e ilusión, así éramos nosotros, oscuramente dos, no sabiendo de nosotros si el otro no era él mismo, si el incierto otro vivía. Y qué fresco, sigue, y feliz horror el de no haber allí nadie, ni nosotros, que por allí íbamos, allí estábamos, porque nosotros no éramos nadie, ni siquiera éramos algo. La traducción es de Ángel Crespo, como sabemos, dedicó, pues, en fin, muchos años y muchas investigaciones a la traducción y el estudio de la obra de Pessoa, poeta español, por otro lado, muy notable. Es muy frecuente, tanto en la prosa del libro del desasosiego, como en los poemas de Álvaro de Campos, es muy frecuente, no tendremos, naturalmente no tenemos tiempo de, ¿verdad?, perseguir estos motivos en los textos, así que tienen que creerme, por lo menos ahora mismo, ¿no? Es muy frecuente que Pessoa sitúe las sensaciones y percepciones de Lisboa al despertar, al despertar, en una especie de visión en duermevela que va descubriendo, adivinando poco a poco fragmentos del paisaje urbano a medida que se va rasgando un velo encubridor por acción de una brisa o un viento repentino, ¿no? Es esta situación, por un lado, del que está despertando y casi confunde la neblina interior de su propia somnolencia con la neblina o la bruma exterior, ¿verdad?, del amanecer que se va despejando, ¿no? Esta es un poco la atmósfera recurrente, desde luego en el libro del desasosiego, y más o menos oblicuamente en muchos de los poemas y de algunas de las grandes odas, ¿no?, de Álvaro de Campos. Niebla, neblina, bruma, humo, penumbra, son términos también muy recurrentes. Son palabras que, de hecho, se repiten en la descripción de una ciudad cuya irrealidad parece confundirse al fin de nuevo con la oscura nebulosidad que esas palabras significan. Por otro lado, en la floresta de la enajenación, ese fragmento inicial del libro del desasosiego, se nos sitúa en un paisaje de estancia interior, de la alcoba, ¿verdad?, el dormitorio, la alcoba, la estancia, que en el fondo remita a un tópico muy presente de la literatura romántica y simbolista. Por ejemplo, en Baudelaire es muy frecuente que el poeta esté en su cuarto, ¿verdad?, y el cuarto se convierta en el escenario de apariciones o visiones más o menos alucinógenas o más o menos, en fin, inesperadas. Esto es algo que sucede en el fragmento de Pessoa. Esa enajenación tiene que ver también con esa tópica romántico-simbolista de, bueno, la inspiración como alucinación, como experiencia onírica o estado de conciencia alterado, que era tan frecuente en toda esa, ha sido tan frecuente en esa tradición a la que, de forma directa, pertenece Pessoa, ¿verdad? Veamos unos pasajes de otro fragmento posterior, cronológicamente, del libro del desasosiego, donde la ciudad surge al alba de entre los jirones de la niebla como un espejismo roto, ¿no? En la niebla leve de la mañana de media primavera, la baja despierta, la baixa, ¿verdad?, despierta entorpecida y el sol nace como con lentitud. Hay una alegría sosegada en el aire con mitad de frío, y la vida, al soplo leve de la brisa que no hay, tirita vagamente por el frío que ya ha pasado, por el recuerdo del frío más que por el frío, por la comparación con el verano próximo más que por el tiempo que está haciendo. Más adelante, fluctúo, atención solo de los sentidos, sin pensamiento ni emoción. Me he despertado temprano, he salido a la calle sin prejuicios, examino como quien medita, veo como quien piensa, y una leve niebla de emoción se levanta absurdamente ante mí. La bruma que va saliendo de lo exterior parece que se me infiltra lentamente. Un poco más adelante. Despierto de mí y mirando a todas las cosas, ahora ya lleno de vida y de humanidad acostumbrada, veo que la niebla que se ha salido de todo el cielo, salvo lo que en el azul flota de todavía no bien azul, me ha entrado verdaderamente en el alma, y al mismo tiempo ha entrado en la parte de dentro de todas las cosas, que es por donde ellas tienen contacto con mi alma. He perdido la visión de lo que veía, me he cegado con vista, siento ya con la trivialidad del conocimiento, esto ahora no es ya la realidad, es simplemente la vida. Bueno, estos fragmentos son muy significativos, ¿no? Un poco esta imagen, ¿verdad?, que ilustra la portada del catálogo de la excelente exposición del círculo, es un poco, o me sirve un poco como ilustración, si es que esto es ilustrable, de esta neblina externa e interna que define la experiencia perceptiva y, por así decir, meditativa del yo que refleja la ciudad en el libro del desasosiego, ¿no? Esta especie de tránsito espectral, crepuscular, crepuscular, que sea mañana o de tarde-noche. En el fondo de todo esto, claro, siempre que buscamos o rastreamos posibles antecedentes o precedentes, pues tenemos muchas probabilidades de encontrarlos. Pero yo creo que en este caso es verosímil, es muy probable, que empezó a estar resonando la tópica de la ciudad, del paisaje urbano nebuloso, que está codificada ya en uno de los grandes poemas de la lírica urbana de época simbolista, en un poema de Baudelaire, Los Siete Viejos, ¿verdad?, perteneciente a los cuadros parisinos, donde se nos habla de la ciudad hormigueante, ciudad llena de sueños, es muy pesoana esta ciudad también, llena de sueños, donde el espectro atrapa en pleno día al transeúnte, ¿verdad? Pero sobre todo, lo que me interesa subrayar ahora del poema de Baudelaire, Los Siete Viejos, es que dice, una niebla sucia y amarilla inundaba el espacio. Tiempo después, esto es un poema de mediados del siglo XIX, 1861 más o menos, bastante tiempo después, nos encontramos con la Unreal City de T.S. Eliot, ¿no?, Wasteland, Tierra Valdía, la Tierra Valdía. Es esta expresión, Unreal City, que se repite a lo largo de Tierra Valdía, desde el primer movimiento, ¿no?, y que dice, Unreal City under the brown fog of the winter dawn, ¿no?, es decir, ciudad irreal bajo la parda niebla de un amanecer o del amanecer de invierno. El propio Eliot, T.S. Eliot, ¿verdad?, reconoce en una nota a la Tierra Valdía que esa ciudad irreal, con esa especie de niebla sucia, está remitiendo a la ciudad de Baudelaire, ¿no?, al París de Baudelaire. El Londres invernal e infernal de Eliot sería entonces un eco o una resonancia del París también onírico y un poco de pesadilla de Baudelaire, ¿no? Pessoa, en el libro del desasosiego, no tanto, a lo mejor, en la gran lírica, ¿verdad?, ímnica, en las odas de Álvaro de Campos, ni, desde luego, los poemas de Cairo, pero en el libro del desasosiego sí se hace eco también de esa niebla, ¿no? La niebla en Pessoa, es decir, cuando hablo de la niebla, de la bruma, de todas estas cosas, yo creo que esta es la Pessoa, perdón, la Lisboa de Pessoa, ¿no?, es una ciudad hecha de niebla. La niebla no es solo la veladura fantasmal o irreal tras la que se esconde la ciudad o de la que ésta emerge como si naciera de un sueño a menudo pesadillesco. La ciudad es el desierto, Lisboa es el desierto, el lugar ilusorio donde nadie ni nada tiene lugar, la realidad en el fondo indistinta de la bruma o el humo que la percepción cree traspasar y disipar por momentos. Un fragmento tardío del libro del desasosiego manifiesta netamente este sentido espectral y evanescente de lo real transfigurado por el desasosiego pesoano. De hecho, en términos, si uno hiciera un ejercicio también un poco, como decir, frívolo, ¿no?, de traducción conceptual, la Lisboa de Pessoa es difícilmente simbolizable. En términos lacanianos, ¿no?, tiene, es decir, escapa en cierta manera las posibilidades del lenguaje en la medida en que Pessoa mismo quiere captarla como lo real, como aquello que está privado de mediaciones simbólicas, ¿no? Y él lo dice en un fragmento al que me he referido hace poco, ¿no? Es decir, cuando la percepción empieza a dar cabida a los prejuicios, a nuestros conocimientos, entramos en la vida, lo que en ese momento llama la vida Pessoa, que sería el conjunto de convenciones, de lugares comunes, ¿verdad?, tanto mentales como reales que solemos habitar. Lo real es lo otro, es esa especie de percepción en la que en Lisboa no se distingue de la niebla que la oculta, ¿verdad? Y cuando esa niebla se va despejando, lo que hay es lo que les voy a leer a continuación, si no me equivoco demasiado, ¿no? Dice quien habla en el libro de Desasosiego. Hoy he llegado de repente a una sensación absurda y justa. Me he dado cuenta en un relámpago íntimo de que no soy nadie. Cuando brilló el relámpago, aquello donde había supuesto una ciudad era una llanura desierta y la luz siniestra que me mostró a mí no reveló un cielo encima de ella. Me han robado el poder de ser antes de que el mundo fuese. Soy los alrededores de una ciudad que no existe, el comentario prolijo un libro que no se ha escrito. No soy nadie, nadie. No sé sentir, no sé pensar, no sé querer. Mi alma es un maelstrom negro, vasto vértigo alrededor del vacío, movimiento de un océano infinito en torno a un agujero de nada. Y en las aguas que son más giro que aguas bollan todas las imágenes de lo que he visto y oído en el mundo. Van casas, caras, cajones, rastros de música y sílabas de voces en un remolino siniestro y sin fondo. Y yo, verdaderamente yo, soy el centro que no existe en esto sino mediante una geometría del abismo. Soy la nada en torno a la cual gira este movimiento sin que ese centro exista sino porque todo círculo lo tiene. Bueno, más allá del cierto histrionismo pesimista, existencialista, que a veces se rezuman los textos de Pessoa, hay que ver la orquestación literaria que hay en ellos. Porque, claro, el maelstrom, este vórtice de aguas que traga todo, del que se habla aquí es el de Edgar Allan Poe, una referencia literaria muy fuerte que además era un autor muy admirado por Pessoa. Pero además, al final, o casi al final, este y yo, verdaderamente yo, en Pessoa es una ironía importante, ¿no? Se habla de ese centro, ¿verdad? Soy la nada en torno a la cual gira este movimiento sin que ese centro exista sino porque todo círculo lo tiene. Aquí, el sujeto del libro del desasosiego, el sujeto de escritura, ¿verdad? Denunciación se pone místico, algo que es una veleidad que es frecuente en Pessoa, porque de algún modo está evocando, de forma más o menos consciente, ahora no es la cuestión esta, está evocando la imagen mística del Dios, del libro de los 24 filósofos, por ejemplo, del siglo XII, ¿no? Que es una circunferencia cuyo centro está en todas partes, ¿verdad? Una esfera, perdón, cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia en ninguna o está casi citando al Dios que aparece en el capítulo 5 de la vida nueva de Dante, que dice el latín ego tanquan quentrum quirkuli, yo soy como el centro del círculo, claro, aquí el centro del círculo es nada, ¿verdad? Es ese yo alrededor del que giran todas las imágenes del libro del desasosiego y de gran parte de los poemas de Álvaro de Campos, porque en el fragmento que les acabo de leer hay una imagen que a mí me parece que es muy productiva como descripción del procedimiento de composición, del procedimiento compositivo de Pessoa en tantos momentos, de algunos de los heterónimos, sobremanera. Voyan, ¿no? todas las imágenes de lo que he visto y oído en el mundo, ¿no? Es decir, esta imagen de unas aguas que además están formando un remolino, ¿no? Es decir, el remolino vortical que se va a tragar todo y que aguas en las que flotan, ¿verdad? Flotan y como si flotaran y si se me hundieran todas esas imágenes, a mí me parece que es un icono del procedimiento cercano al montaje que Álvaro de Campos utiliza en las grandes odas, ¿no? Ya la oda triunfal, la oda marítima también, la salutación a Walt Whitman, etcétera, etcétera. Donde nos encontramos con eso, con una especie de vórtice o de maelstrom de imágenes heterogéneas que recogen a veces como un caleidoscopio también las figuras que el sujeto del poema percibe o capta transitando por la ciudad, ¿no? Bien, esto sirve de algún modo de tránsito pues al otro gran Pessoa digamos que inscriptor de Lisboa, ¿no? No ya escritor, sino inscriptor que con esas inscripciones textuales e imaginarias de la ciudad, que es el heterónimo Álvaro de Campos, ¿no? No es posible por el tiempo de que disponemos reparar, como antes ya les decía, ni siquiera brevemente en tantas imágenes, de las grandes odas, de la oda triunfal y la oda marítima sobre todo. Yo quería recordar aquí otro de los grandes textos, una de las odas tardías de Álvaro de Campos que es tabacaría, es decir, estanco, tabaquería, un poema que data de 1928 que la crítica pesoana suele clasificar entre las odas intimistas, pesimistas, bueno, estas clasificaciones son muy discutibles tratándose de Pessoa y de los heterónimos, pero en todo caso es verdad que le falta esta oda escrita en 1928 y publicada en Presenza, en la revista Presenza en 1933 le falta digamos que el entusiasmo un poco dionisíaco ¿verdad? del Álvaro de Campos futurista sensacionista, pero en todo caso mantiene el tono el tono de como ya les he dicho inscripción del imaginario lisboeta de las otras grandes odas ¿no? Y bien, lo que nos encontramos es que de nuevo con que todo gira alrededor de ese centro ¿no? O sea, el centro de Pessoa es ese yo que él insiste en considerar como el núcleo de la nada ¿verdad? de la que surgen todas esas imágenes espectrales o todas esas neblinas y brumas ¿no? Y así empieza ¿no? Estanco no soy nada nunca seré nada no puedo querer ser nada claro que aparte de eso tengo en mí todos los sueños del mundo ventanas de mi cuarto de ese cuarto de uno de los millones del mundo que nadie sabe quién es si supieran quién es pues que sabrían dais sobre el misterio de una calle cruzada constantemente por la gente dais sobre una calle inaccesible a todos los diversos pensamientos real imposiblemente real cierta desconocidamente cierta con el misterio de las cosas por debajo de las piedras y seres con la muerte poniendo humedad en las paredes y cabellos blancos en los hombres y con el destino conduciendo el gran carro de todo por el camino de nada hoy estoy vencido como si supiera la verdad hoy estoy lúcido cual si estuviera a punto de morir y no tuviera ya más hermandad con las cosas sino la de una despedida convirtiéndose esta casa y este lado de la calle en la larga hilera de vagones de un tren y luego una partida señalada silbato en el interior de mi cabeza bueno la tabaquería tabaquería es una oda muy extensa pasa por ser uno de los poemas más importantes de la literatura portuguesa contemporánea y de toda la historia de la literatura portuguesa y desde luego exponente por excelencia de la poesía pesoana sobre todo representada por el heterónimo de Campos he fracasado en todo no creo en mí no soy nada no soy nadie no tengo ninguna certeza lo que quiero transmitirles es que esta compulsión formularia de Pessoa es su imagen nuclear de Lisboa en el fondo la tesis que quiero proponerles es esta o sea que la Lisboa la Lisboa que aparece descrita es trivial podría ser cualquier ciudad realmente vale se caracteriza por lo transitorio lo transitivo el tránsito las cosas la heterogeneidad de los objetos y de las figuras de hecho en tabacaría lo que hace Pessoa es contrastar esa especie de turbulencia casi fagocitante del yo central con contrastar o poner eso a lo trivial del estanco y de Esteves el estanquero que sale ahí en un momento saluda etcétera etcétera de la época y que sitúa a Pessoa entre los grandísimos renovadores de la lírica de vanguardia pongamos a Polinéa por ejemplo que por esos mismos años se está introduciendo también procedimientos compositivos en el poema que lo hacen estallar en una especie pues de de eso de 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 caleidoscopio de versículos que reúne cosas completamente heteroclitas bueno pero la idea es este esta insistencia Pessoana ¿verdad? el el nadie ¿verdad? que da que da también título a esta charla el nadie el nada no soy nada soy nadie etcétera etcétera hay un hay que pensar que Fernando Pessoa como literato de Lisboa digamos que escritor que se ha ocupado de distintas formas de construir o de reconstruir y traducir ese imaginario y ese palimpsesto que es Lisboa pertenece a un género de la literatura portuguesa ¿no? que se llama precisamente holisipografía ¿no? hay un tipo de escritos de textos que son los textos dedicados a Lisboa a su historia a sus lugares pintorescos ¿verdad? del mismo modo que la literatura francesa desde el siglo XVIII existía el tableau de Paris el cuadro de Paris ¿verdad? es todo un género desde Mercier importante por cierto en la literatura portuguesa hay lo que aquí serían pues los escritos matritenses digamos pero vamos allí es los holisipógrafos esto es cuando menos creo yo una curiosidad Bernardo Suárez y Álvaro de Campos digamos que pertenece un poco a esa categoría de holisipógrafos ¿no? la pregunta que a continuación me gustaría plantearles y que nos planteáramos aquí es esta ¿cuáles son los factores míticos e históricos que subyacen en la construcción imaginaria de Lisboa como esa ciudad de nadie que alcanza una expresión consumada en la literatura de Pessoa es decir la tópica que les anunciaba al principio ¿no? bueno en primer lugar les hablaba de la holisipografía por el nombre mítico legendario de Lisboa ¿no? holisipo holisipona ¿verdad? ese es el es el nombre latino el nombre que los romanos también en griego ¿verdad? daban a Lisboa y de donde procede Lisboa ¿no? holisipona holisipona lo primero que me gustaría decir en esa tópica de la Lisboa palimpsesto de la Lisboa imaginaria es que Lisboa es la ciudad odiseica es decir la ciudad de Ulises ¿no? la etimología que los antiguos daban al nombre de Lisboa era Ulises Ulisipona la ciudad fundada por Ulises ¿verdad? esto se encuentra en los geógrafos antiguos en Estrabón en Pomponio Mela por ejemplo si me disculpan que le hago una frase latín porque esto ¿verdad? puede ser así como no ya pedante sino fuera de lugar ¿no? pues Solino uno de los polígrafos historiadores latinos de la antigüedad ¿no? en el poliístor dice Ibi opidum olisipone ulixi conditum es decir allí está la fortaleza ¿no? de Lisboa fundada por Ulises Isidoro San Isidoro de Sevilla atribuye también a Ulises la fundación de Lisboa en este asunto del imaginario Lisboeta la fundación odiseica o uliseica es muy importante por varias razones desde un punto de vista poético o literario Ulises es el héroe de la epopeya homérica que afirma mi nombre es nadie ¿no? esto es ya una especie de relación arqueológica mi nombre es nadie ¿verdad? canto 9 de la odisea Ulises está además contando sus propias aventuras ¿verdad? sus propias aventuras que consisten si exageramos un poquito el argumento en ser un fingidor es el héroe del engaño de la treta del hacerse pasar por quien no es y ante el cíclope ¿verdad? del que es cautivo con sus hombres tiene que fingirse en un juego de palabras ser nadie ¿no? cutis para poder escapar ¿no? y así demostrar una vez más que es el héroe al que corresponde por excelencia un epíteto que es politropos el polifacético el de las muchas caras algo que por cierto tampoco está lejos de lo que pretendió ser en el plano de la literatura de la creación literaria Pessoa ¿no? el escritor politrópico de los muchos modos de las muchas caras ¿no? y muchas más caras Ulises es el héroe de la épica de nadie por excelencia en este sentido no es un héroe que se defina por un solo atributo su atributo consiste en tener muchos atributos posibles que le hacen vencer las aventuras pero es que además es el único héroe gran héroe de la epopeya homérica de las epopeyas homéricas que es cantor de sí mismo ¿verdad? que cuenta sus propias hazañas ¿no? y las canta digámoslo así ante el rey de los feacios etcétera etcétera el prototipo odiseico tiene que ver además con un carácter esencial del modo de ser de Lisboa ¿no? modo de ser geográfico digamos físico histórico y también temperamental diría yo el espíritu de Lisboa casi diríamos como sin écto que como parte por el todo del espíritu portugués que es el ser este es un segundo rasgo ciudad odiseica el ser ciudad talasotrópica perdón por el palabra pero talasotrópica quiere decir orientada o girada hacia el mar mucho más que hacia tierra adentro o hacia el continente o sea Lisboa como la ciudad que fue metrópolis de un imperio talásico así se llaman ¿verdad? un imperio marítimo pero la ciudad también ultramarina la ciudad de atlántica viajera aventurera descubridora todas estas cosas forman parte de esos sedimentos imaginarios y reales ¿verdad? de Lisboa como espacio pero además todo ello nos conduce algo que remite de nuevo a la ciudad odiseica que es el nostos ¿verdad? Ulises odiseo es también el héroe del nostos nostos es la épica del regreso de los que la la épica griega antigua regresaban de Troya de la guerra de Troya ¿verdad? y por antonomasia el nostos es el el relato y la digamos que el sentimiento del regreso a Ulises a Ítaca ¿verdad? es de donde viene nostalgia ¿no? de donde viene nostalgia nostos el carácter portugués de esto vamos a hablar inmediatamente ¿no? y el carácter de Lisboa está muy unido a una versión moderna no digo que sea el mismo nostos el lisboeta y el portugués que el odiseico pero está muy unida a la idea de regreso que es propia de los aventureros marinos viajeros descubridores ¿no? ¿verdad? ¿de donde se sigue o se seguiría una tercera característica que es la de la ciudad saudoshista ¿verdad? saudade la ciudad saudoshista o sea todo esto que estoy ahora explicando de forma sucesiva y torpe ¿no? es Pessoa es la Lisboa de Pessoa digamos que una Lisboa que está hecha como una suerte de Frankenstein de trozos de imágenes de textos de tonos ¿verdad? Pessoa sería impensable completamente toda su obra literaria sin esto que es architópico todo lo architópico que queramos y se llama saudade ¿no? por cierto sobre lo que no han dejado de pensar los portugueses ¿no? hasta ahora mismo bueno sería ni yo estoy capacitado para ello ni tenemos tiempo sería una pretensión excesiva tratar de acercarnos a la idea de saudade ¿no? saudade es una palabra que según pues los grandes filólogos portugueses procede sobre todo de solitate ¿no? de soledad con algunas otras influencias o contagios pero toda la obra literaria de Pessoa como digo sin el sustrato saudoso ¿eh? es incomprensible y claro esto remite a la formación histórica de un sentimiento nacional un sentimiento tenido por patriótico pero que tiene una elaboración eminentemente literaria porque lo que los portugueses llaman saudade esta variante de la morriña también ¿no? la leico portuguesa es algo que surgió con casi toda probabilidad entre los siglos XIII y XIV en parte por obra del rey don Dinis o Denís ¿verdad? es la época el rey Dionisio I de Portugal que vivió entre 1261 y 1325 casi es la misma época de Dante el rey don Dinis es uno de los grandes trovadores galaico-portugueses ¿no? y uno de los grandes trovadores europeos y es el que en cierto modo junto con un gallego Martín Kodax codifica poéticamente el sentimiento de la lejanía del ausente ¿verdad? a través de las cantigas de amigo de amado etcétera etcétera pero sobre todo se trata de un sentimiento que exacerba la sensibilidad ante el que está lejos el que se ha ausentado ¿verdad? el que no vuelve en realidad en relación naturalmente también con la nostalgia con el nostos todo esto Saudade miña cuando vos vería dice Camões ¿no? Camões naturalmente Pessoa se pretendía o pretendía ser el supra Camões ¿no? el super Camões bueno Camões es uno de los grandes codificadores posteriores ¿verdad? al trovador del sentimiento de Saudade pero es que me interesa destacar esta especie de genética imaginario textual de Pessoa porque el sentimentalismo trovadoresco desde la literatura provenzal hasta la galaico-portuguesa ¿no? supone una fuerte negatividad del yo es decir el yo trovadoresco el yo de los trovadores provenzales y también de los gallegoportugueses es un yo al que ha dejado vacío la ausencia o la lejanía del vamos a decirlo así del objeto de deseo ¿no? de manera que es un sujeto dicho con una terminología moderna que está infectado de negatividad y juega con esa negatividad ¿no? esto lo podemos encontrar en los trovadores occitanos ¿no? desde Guillermo de Aquitania ¿no? desde el siglo XII lo podemos encontrar no sé quién soy no conozco de dónde vengo etcétera hay una especie de crisis total ¿verdad? de la conciencia egocéntrica o subjetiva y esto tiene mucho que ver en realidad con esa compulsión negativa que encontramos en Pessoa y quien se haya acercado a la literatura pesoana se da cuenta de que tiene que hacer frente a ese juego de autonegación y de abnegación que puede resultar incluso a veces como decirles un tanto hastiante para el lector ¿no? esa insistencia en la autonegación pero que sin duda procede de una tradición que está yo diría somatizada por el alma la psique portuguesa lisboeta etcétera etcétera cuadra yo creo que bastante bien también con otro de los motivos que han sido obsesivos en la tradición cultural y política portuguesa el sebastianismo ¿no? es decir la mística mesiánica del retorno del rey don Sebastián desaparecido ¿verdad? muerto y desaparecido a finales del siglo XVI en la batalla de Alcazarquivir es el retorno es decir estamos esperando que vuelva el que está lejos el desaparecido el ausente y el sebastianismo está de raíz vinculado al saudosismo vamos a decirlo así y a esa construcción colectiva de una imaginación bastante neurótica por cierto en términos hablaba al principio de Freud cuando Freud habla de Roma es porque en el malestar de la cultura va a hablar de psicología colectiva de la construcción también de una psique o de un ánimo colectivo ¿no? un ánimo colectivo en el que la relación entre el pasado y el presente causa conflicto ¿no? causa conflicto que es uno de los motores naturalmente de la neurosis ¿no? por lo menos en la descripción freudiana bueno más tópico si quieren el fado ¿no? el fado el fado es una expresión musical relativamente moderna que normalmente se ubica pues en el siglo XIX todo lo más tarde principios del siglo XIX es un fenómeno de localización lisboeta por excelencia no voy a extenderme mucho en el fado pero el fado viene de el fatalismo de esa música que está también digamos que subsumido en la saudade por un lado la nostalgia el anhelo y después en una especie de tragicidad y duelo ¿verdad? de las sentimentales que se que cristaliza en una especie de resignación elegía acá ¿no? muy bella por cierto maravillosa pero que forma parte de este de este imaginario ¿no? en este sentido Pesóa tiene algún breve texto sobre el fado donde lo dice ¿no? que que es un un reflejo perfecto de ciertos aspectos de el alma portuguesa ¿verdad? y el alma también de Lisboa bueno esto del Fátum no tenemos ya mucho tiempo tampoco pero sería fácilmente reconducible a uno de los aspectos de la ideología literaria pesuana neopagana hay una defensa una rehabilitación del destino frente a lo que él llama el cristismo ¿no? es decir en Antonio Mora que es el heterónimo de Pesóa autor de la filosofía neopagana ¿verdad? que está asociada al sensacionismo pues se habla del destino como ley inexorable completamente impersonal por encima de los dioses y que aboca pues a aceptar digamos que los designios de la naturaleza con la mayor resignación en cierto modo es decir no es una idea de destino del héroe trágico que se alza contra el destino sino de asunción del destino que es algo que bueno tiene mucho que ver diría yo con el temperamento con el que cierto Pesóa se identifica y luego está piensen que cuando Pesóa hacia 1912 y 1913 publica en la revista Águia el Águila ¿verdad? está publicando en la revista de Teixeira de Pascuaix y Teixeira de Pascuaix es el principal promotor de una corriente literaria político patriótica fundamental en el Portugal de principios del siglo XX que se llama Saudosismo Saudosismo el Saudosismo que pone la saudade en el centro casi de la acción política que debe redimir a Portugal de sus problemas pues tiene como una de sus frases que es de Teixeira de Pascuaix como una de sus frases clave la siguiente o futuro e aurora do pasado el futuro es la aurora del pasado ¿verdad? es decir la saudade para Teixeira de Pascuaix y en parte para el Pessoa Álvaro de Campos tiene que ser el motor de la acción de la acción que haga de Portugal otra cosa digamos o que la redima de las pérdidas ¿no? y de en fin los problemas que ha tenido en los últimos siglos esto es lo que hay un teórico literario ruso del siglo XX muy importante Mikhail Bakhtin ¿no? a propósito de esto habla del hiperbatón histórico de ciertas utopías retrógradas o sea lo que Bakhtin llama utopía retrógrada es aquella utopía que sitúa el desideratum aquello deseable en un pasado mítico muy remoto que debe retornar ¿verdad? es decir en lugar de situar en un futuro inédito nunca visto ¿verdad? la salvación o no sé ¿verdad? la revolución pues lo sitúa el Hadad de Oro ¿no? el Hadad de Oro es la utopía retrógrada en este sentido por excelencia si ustedes leyendo el Quijote el discurso de Don Quijote a los Cabreros sobre la Edad de Oro el mundo perfecto ya ha sido tiene que en todo caso volver pero ya ha sido ¿no? bueno el saudosismo tiene algo de esto de utopía retrógrada y de esa utopía retrógrada solo cabe esperar también cierta nostalgia es decir por eso el utopismo de gente como Teixeira de Pascuais o de PSOA resulta de temple conservador ¿no? porque el conservador es siempre un sentimental ¿no? siempre piensa que hay algo perdido hay algo que mantener o que recuperar porque se ha perdido ¿no? bueno se ha hablado a propósito de Álvaro de Campos y alguno de sus odas de intervención como ultimátum se ha hablado de futurismo saudosista porque claro Álvaro de Campos en las odas de 1914 a 1916 profesa o querría o dice profesar un futurismo marinetiano pero hay algo que le distingue profundamente y es que en Marinetti el pasado es tiempo muerto o sea se acabó ¿verdad? el futuro es el presente y lo futurible es en Marinetti el ídolo por excelencia no cabe esa nostalgia que Álvaro de Campos delata a veces ¿no? con la que se delata bueno y para acabar también con la última ¿no? que no querría dejarla dejar este último elemento de la tópica lisboeta pesoana la ciudad cataclísmico nihilista o sea Lisboa es la ciudad cataclísmico nihilista me perdón también por la ¿no? por excelencia como ninguna otra esto es algo que generalmente se olvida y los portugueses que son muy discretos pues tampoco hacen gala de ello ¿no? 1 de noviembre de 1755 tiene lugar el terremoto de Lisboa que es la catástrofe urbana de origen natural probablemente más importante de la historia de Europa por lo menos de la historia moderna de Europa se dice que se dice que perecieron casi 100.000 lisboetas de una población que no llegaba a 300.000 terremoto de una escala brutal con varios tsunamis vamos hoy haría ¿verdad? el encanto de algunos directores de cine todo esto en pleno siglo ilustrado 1755 el día de todos los santos de 1755 se produce la devastación de Lisboa por un terremoto que conmovió toda la mentalidad europea e influyó decisivamente la marcha de la historia intelectual de Occidente esto tampoco muchas veces se recuerda al año siguiente Voltaire dedica un famoso poema sobre el desastre de Lisboa donde arremete de forma definitiva contra la teodicea de Leibniz que afirmaba que el nuestro es el mejor de los mundos posibles o contra la teodicea también de Alexander Pope en el ensayo sobre el hombre que decía todo está bien todo lo que ocurre todo lo que sucede en el mundo está bien que ocurra también el optimismo digamos antropológico por utilizar esta palabra teodiceico ¿verdad? sobre la justicia de Dios en el mundo entonces lo que hace Voltaire que tuvo después una réplica de Agusso o una carta de Agusso contra Voltaire pero en fin esto ahora da un poco igual lo que hace Voltaire es rechazar por completo que el mundo esté bien hecho que sea el mejor de los mundos posible es este que todo esté bien y pues dice cosas como ¿qué puede entonces la más vasta extensión del espíritu humano? nada el libro del destino se cierra ante nosotros el hombre extraño así nada sabe del hombre ¿qué soy yo? ¿dónde estoy? ¿a dónde voy? ¿de dónde he venido? bueno, esto le suena seguro, ¿no? es decir fin de la teodicea cristiano optimista ¿no? pérdida de toda certeza en el conocimiento de la naturaleza del hombre y su destino inicio del ateísmo del inicio del ateísmo moderno del pesimismo existencial esto que luego ¿verdad? pues de las guerras mundiales y del nihilismo es decir los orígenes intelectuales del nihilismo europeo en un sentido ya claramente moderno están en ese momento y Lisboa es el lugar que irradia todo esto ¿no? hay un bueno un intelectual postmoderno por decirlo de alguna manera un teórico también literario Werner Hammacher alemán que tiene un ensayo muy interesante sobre un relato de un escritor romántico alemán Heinrich von Kleist el terremoto de Lisboa que está inspirado perdón de Chile el terremoto de Chile que está inspirado en el de Lisboa y llama la atención sobre el impacto demoledor que el terremoto de Lisboa tuvo sobre la anterior metáfora cartesiana de la tierra movida como movimiento metódico de la cognición que busca remover las falsas ideas y representaciones para encontrar el fundamento de toda certeza y de la autocerteza es decir en efecto en Descartes una idea parecida a la del terremoto servía para expresar la fuerza la fuerza removedora del pensamiento para acabar con las ilusiones las falsas apariencias y llegar a lo que los filósofos llamaban fundamentum inconclusum veritatis es decir el fundamento indudable de toda verdad que es en Descartes ego ego el yo bajo y dicen ese texto Hamacher bajo la impresión causada por el terremoto de Lisboa que impactó la mentalidad europea en una de sus épocas más sensibles las metáforas del fundamento y del temblor perdieron completamente su apariente inocencia se convirtieron esas metáforas en imágenes de la quiebra no sólo de la imagen del mundo físico sino también del conocimiento humano desde entonces se pierde pie digamos claro esto va a dar lugar el terremoto de Lisboa como hecho histórico con repercusión en la historia intelectual y de las mentalidades en Europa y Occidente va a dar lugar a esa quiebra del yo cartesiano en un yo pesoano digámoslo así muy paulatinamente en un yo pesoano incierto múltiple proteico politeísta sensacionista recordemos que desasosiego es falta de asentamiento y de estabilidad es ese ismo interior del que hablaba al principio esa especie de terremoto del yo hay un libro por cierto que no quiero dejar de citar en esta charla de un arquitecto sevillano que hizo una tesis titulada en Lisboa escritura y ciudades la ciudad de Fernando Pessoa Juan José Vázquez Avellaneda que es muy interesante porque subraya la conexión entre las imágenes pesoanas de Lisboa y el terremoto que tuvo lugar a mediados del siglo XVIII y Vázquez Avellaneda subraya la influencia de la reconstrucción del marqués de Pombal también la baixa pombalina esa ciudad de calles con un patrón reticular de calles más iguales más largas anchas en las que para Pessoa le parecía que por el día la multitud era nada y por la noche el vacío de esas calles también le parecía como expresión de nadie y de nada las constantes mutaciones este arquitecto al que me estoy refiriendo en su libro sobre Lisboa y Pessoa advierte que las transformaciones constantes de Lisboa a finales del siglo XIX se parecen aunque con distintas consecuencias a las transformaciones que sufrió el París del Segundo Imperio por obra de Haussmann ¿verdad? y hay un olisipógrafo célebre en Portugal con esto ya termino llamado Julio de Castillo que hace esta observación a propósito de esos cambios en la Lisboa de finales del XIX dice la capital pasa por metamorfosis diarias el presente de indicativo se convierte en pretérito perfecto existe tal edificio se ve tal inscripción hay tal calle otra besía ahora hay que decir existió se vio hubo lo que es también cierto es que el utilitarismo burgués y avaro absorbe y deshonra egoístamente al arte y acaba diciendo esto Ulises se transformó en el varón Haussmann y para que terminemos con palabras de PSOA les voy a leer unos versos de Lisbon Revisited de 1926 tiene varias versiones esta oda de PSOA Lisboa Revisitada dice así otra vez vuelvo a verte Lisboa y Tajo y todo inútil transeúnte que soy de ti y de mí aquí extranjero como en todas partes casual vale la vida al igual que en el alma fantasma errando por salas de recuerdos al rumor de ratones y de tablas que crujen en el maldito castillo de tener que vivir otra vez vuelvo a verte a ti sombra que pasa entre sombras y brilla un momento a una luz desconocida y fúnebre y penetra la noche cual la estela de un barco se pierde en el agua y se deja de oír otra vez vuelvo a verte pero ay ya no me veo quebró el mágico espejo en que volvía a verme idéntico y en cada fatídico fragmento veo ya solamente solo un poco de mí tan solo un poco sí de ti y de mí muchas gracias aplausos 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 por cierto que la muchas gracias que la la traducción es de Juana y Narejos y Juan Barja porque no había recordado decirlo que la